Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, quiero recordaros, mañana subiré al canal la primera entrevista a un jugador NBA de toda la historia del canal me hace una ilusión tremenda y os voy a dar algunas pistas 8 temporadas en la NBA, campeón de la Euroliga, campeón del ACB, 2 veces campeón de la Copa del Rey de ACB y oro olímpico en 2004, Atenas yo creo que os he dado demasiadas pistas, mañana tenemos la entrevista más importante hasta ahora en el canal, espero que os guste dicho esto chicos, es obligatorio hablar de lo que pasó en el día de ayer, porque ya tenemos 2 equipos clasificados para las finales de conferencia Miami Heat eliminó a New York Ricks en un partido el cual hablaremos en el día de hoy, Jalen Branson estuvo demasiado solo y se clasifica siendo el primer equipo del este en tener billete a las finales de conferencia chicos, se clasificó como octavo, es la segunda vez que pasa en la historia en más de 40 años, lo ha conseguido Jimmy Butler y también se han clasificado Los Ángeles Lakers con un auténtico partidazo en el día de ayer eliminando por primera vez en la era Steve Kerr a Golden State Warriors, Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green no pudieron completar la machada y se marchan eliminados, Los Ángeles Lakers se enfrentarán a Denver Nugget en las finales del oeste están a tan solo 8 victorias de ganar el campeonato de la NBA, dicho esto y como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo y también te invito evidentemente a que te suscribas a mi canal de YouTube, no cuesta absolutamente nada y hazte si el canal siga y siga creciendo, además llega el momento más importante de la temporada dicho esto, cuando hayáis dejado un like, cuando estéis suscritos, comenzamos con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer obligatoriamente chicos por esa victoria de Los Ángeles Lakers contra Golden State Warriors 122-101, en un partido donde no hubo ningún tipo de historia, donde Los Ángeles Lakers dominaron durante todo el encuentro y fueron literalmente liderando en el marcador desde el primer minuto hasta el último minuto del partido a reones, como nos tienen acostumbrados de Golden State Warriors con parciales mortales de 9-0, 10-0, en menos de un minuto y medio pero la resiliencia mental que tuvo Los Ángeles Lakers en el partido de ayer fue increíble porque a cada golpe de Golden State Warriors intentando descontar la ventaja e incluso remontar en el marcador Los Ángeles Lakers respondían con otro parcial y no me voy a cansar de decirlo chicos, temporada número 20, 38 años en un partido decisivo frente a los campeones y LeBron James como siempre el mejor del partido ayer 30 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias rozando el triple doble que auténtica barbaridad el rey de la NBA sigue siendo decisivo en los partidos más importantes de la temporada y hay que hablar también chicos del gran partido de ayer de Anthony Davis 17 puntos, 20 rebotes, estuvo monstruoso cogiendo tanto rebotes ofensivos como rebotes defensivos 3 asistencias y decisivo como siempre en defensa aparte de todo lo que implica para el ataque rival capturó 2 robos y puso 2 tapones partidazo de la ceja y todo esto como siempre acompañado de un jugador de rotación que ha sido una de las claves de Los Ángeles Lakers en estos playoffs después de un buen partido de LeBron y de Anthony Davis siempre hay algún secundario en una rotación tan amplia como son los de Los Ángeles Lakers en la actualidad que soporta a las 2 estrellas ayer fue Austin Riff con un auténtico partidazo 23 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, crossover a Stephen Curry sacándole el 2 más 1 triples antes de marcharnos al descanso sobre la bocina desde su campo lo que hizo ayer Austin Riff chicos es una auténtica locura está viviendo el sueño de todos nosotros hace 2 años no fue drafteado y han pasado menos de 800 días y ha liderado junto a LeBron James y Anthony Davis siendo la tercera referencia ofensiva a Los Ángeles Lakers a las finales de conferencia eliminando a Golden State Warrior es que ni un guión de las mejores películas de Hollywood preveía este inicio de carrera para Austin Riff que tiene que estar viviendo un sueño muy buen partido también de Denise Rueder chicos que salió como titular en un ajuste bastante acertado por parte de David Hahn sacando a Jared Van Der Beal del quinto titular metiendo a Denise Rueder para tener un mejor ataque desde el principio y se notó, comenzaron el partido si no me equivoco 9-22 fue un ajuste bastante positivo por parte de Brinkham finalmente Denise Rueder se marchó expulsado por doble técnica en una acción bastante rara donde Anthony Davis roba el balón después de una canasta vuelve a tirar falla y consigue dos tiros libras con el partido ya con más 18 o más 20 en el tercer cuarto y Denise Rueder se queda en la cara de Dreamon Green diciendo ¡ah! y finalmente evidentemente técnica y expulsión una de las expulsiones más tontas que yo he visto en mi vida NBA chicos, también buen partido de DiAngelo Russell y en general buen partido de Los Ángeles Lakers chicos, que tienen el mejor récord de toda la NBA desde el 9 de febrero desde que Rob Pelinka activó el mercado de traspasos trajo a DiAngelo Russell a Jared Van Der Beal a Malice Baisley a Ruiz Hachimura etc, etc y se han convertido en un equipo totalmente diferente que ahora está a 8 victorias de intentar conseguir el anillo de la NBA y que va a tener enfrente en las finales de conferencia a Denver Nuggets va a ser un duelo épico entre Nicola Jokic y Anthony Davis entre Jamal Murray y LeBron Jain y entre todos los secundarios de ambos equipos promete muchísimas emociones y uno de esos dos equipos va a ser el campeón del oeste y va a tener un puesto en las finales de la NBA ¡qué auténtica locura chicos! por parte de God and I Seed Warrior ¿qué os voy a decir? es la primera vez que pierden una serie de playoff desde 2015 si evidentemente no contamos las finales perdidas tanto con Cleveland Cavaliers como Toronto Raptor no sé si el fin de la dinastía creo que es muy pronto para decir eso porque creo que todavía el Big 3 tiene gasolina en el tanque y puede todavía regalarnos un par de temporadas no sé si de campeones pero sí unas muy buenas temporadas y es decepcionante chicos el nivel de Jordan Poole ha sido decepcionante en estos playoff creo que se tiene que tener encima de la mesa la seria opción de traspasarlo este verano y su contrato de 30 millones para intentar conseguir mínimo dos jugadores de rol que puedan ayudar a Stephen Curry y es que ayer fue el único que dio la cara y en momentos determinados de la serie ha sido Dreamon Green o Kevon Looney muy decepcionante también el partido de Clay Thompson chicos que no estuvo nada acertado 8 puntos para él con un pobre 20% de acierto en tiros de campo con un 2 de 12 desde la línea de 3 se le notó cansado yo creo que se le notó afectado por todo el ritmo de la competición hay que recordar que la temporada pasada fueron campeones y venía de dos temporadas sin jugar y yo creo que se ha acumulado absolutamente todo y Clay Thompson ha llegado totalmente desgastado pero es que no se le puede recriminar nada simplemente no han sido mejores Los Ángeles Leaker han sido un mejor equipo han ganado 4-2 no le han dado ni opciones de forzar el séptimo y han resuelto esto de la manera más rápida posible ganando de 20 en el sexto en casa solo ha dado la cara Stephen Curry creo en este equipo creo todavía que no es el fin de la dinastía sé que va a haber movimientos y obligatoriamente debería ser Jordan Poole chicos creo que con el traspaso de Jordan Poole y haciendo bien los deberes en verano trayendo agentes libres creo que Golden State Warrior puede estar preparado para luchar desde la temporada que viene para revalidar el título yo personalmente lo pienso y dicho esto chicos y hablando ya de que Los Ángeles Leakers son equipo de final de conferencia se enfrentarán a Denver Nugget y que Golden State Warrior está eliminado es obligatorio empezar a hablar de la otra eliminatoria y es que ya tenemos también el primer equipo clasificado para la final del este Miami Heat es el octavo clasificado y ha conseguido llegar a la final de la conferencia este es la primera vez bueno perdón es la segunda vez que pasa en la historia en más de 40 años muchísimo mérito chicos el partido de ayer de Jimmy Butler con 24 puntos 8 rebotes 4 sustancias gran partido de Vanna de Bayo 23-9 y 2 robos para él además tuvo varias acciones defensivas claves para que finalmente Miami se llevase el encuentro en un partido muy igualado y me da mucha pena Jalen Branson ayer hace un auténtico partidazo 41 puntos 4 rebotes y 3 asistencias pero no está acompañado por sus compañeros Julie Randall tiene una noche fatídica en el tiro 15 puntos sí pero un pésimo 25% de acierto en tiros de campo y Rigi Barrett más de lo mismo 11 puntos pero un fatídico 25% de acierto en tiros de campo si tus 3 mejores jugadores 2 de ellos están por debajo del 25% de acierto da igual que Jalen Branson meta 41 puntos y eso que lo intentó todo y sobre todo en la jugada final con opción de empatar el encuentro Josh Hart estaba totalmente liberado y es Jalen Branson en el que se equivoca y Gabriel Vizem consigue robar el balón y ya evidentemente la victoria es para Miami Heat Miami mérito brutal Knicks cabeza alta han hecho una auténtica temporada histórica chicos se han conseguido clasificar para segunda ronda y yo creo que es el mejor paso que ha podido dar un proyecto nuevo con Jalen Branson este verano habrá movimientos habrá traspasos es un mercado muy grande y yo creo que los grandes jugadores de la NBA se han dado cuenta de que Nueva York ya está aquí de que es una franquicia seria después de estar tantos años siendo el meme de la competición y lo de Miami chicos me deja sin palabras vaya trabajazo de Erick Spoltra ha jugado semifinales y primera ronda frente a Bucks y New York Knicks con jugadores no drafteados como Kalef Martin como Struz chicos y están en las finales están a cuatro partidos de llegar a las finales de la NBA veremos si su rival es Filadelfia veremos si su rival es Boston Celtics pero la temporada de Miami Heat chapó absoluto chicos chapó absoluto y que decirte Jimmy Butler para mi junto a David Booker es el claramente el MVP de estos playoff y también junto a Anthony Davis todo hay que decirlo Miami ahora como he comentado espera rival pero yo creo que la temporada está más que hecha pueden darse con un canto en los dientes ha sido histórico lo que han hecho primero eliminando a los backs de Giannis en Tukumbo en primera ronda 4-1 con una contundencia brutal y luego frente a New York Knicks que venía muy motivado y que lo han dejado absolutamente todo en pista para ganarle la serie 4-2 y si igual que Los Ángeles Lakers dar opciones de un séptimo partido en el Madison Square Garden que hubiese sido una auténtica brutalidad chicos Los Ángeles Lakers se enfrentarán a Denver Nugget en las finales del oeste con un auténtico partidazo de LeBron James el rey absoluto Anthony Davis y una profundidad increíble y Miami también espera a rivales las finales del este Boston Celtics o Philadelphia 76ers todo esto chicos es importantísimo saberlo porque la NBA está en el mejor momento posible y mañana os voy a regalar una de las mejores entrevistas que yo he hecho en mi vida una ilusión tremenda poder contar con un jugador de la NBA en mi canal gracias a vosotros porque el canal no para de crecer y gracias a eso me están dando oportunidades increíbles chicos nos vemos mañana con muchísima más información disfrutar de la entrevista un besito